Con una generación prácticamente recién aterrizada en Europa, a la nueva Renault Kangoo le han salido una buena cantidad de primos en el último año, fruto de las alianzas que el grupo francés mantiene con otras fabricantes. Uno de ellos es el recientemente presentado Mercedes Zetan, que llegaba con el mismo ADN que la popular furgoneta francesa, y ahora le toca el turno a otro primo vendido de Japón. Hablamos del Nissan Townstar, un vehículo que llega para reforzar la familia de vehículos comerciales de la compañía nipona en su categoría más liviana. El flamante modelo toma el relevo del ENB200 y ENB250, ya que además llega por supuesto con variante 100% eléctrica para acompañar la más convencional opción nastera y lo último en tecnología de la compañía para ser el mejor aliado profesional. Lo cierto es que Townstar no oculta sus rasgos procedentes de la nueva Renault Kangoo, con una carrocería de formas similares aunque con un rostro más cercano al de los últimos modelos de Nissan, por esa parrilla mucho más marcada y poligonal, flanqueada por dos faros rectangulares y dos piezas cromadas con forma de boomerang. Es en la parte trasera donde al igual que en el Nissan, las diferencias son prácticamente inapreciables. A nivel de capacidad se presenta como una única carrocería disponible en versión combi con cinco asientos o bien como furgón con dos asientos. Con esta base ofrece hasta 3,9 metros cúbicos de volumen de carga y puede soportar hasta 800 kilogramos de carga. La compañía japonesa remarca que incorpora esta categoría de las furgonetas compactas un conjunto de más de 20 tecnologías relacionadas con la seguridad y asistencia a la conducción, entre las que encontramos asistente contra el viento lateral o el asistente de remolque, frenado de emergencia inteligente con detección de peatones y ciclistas y asistencia de cruce, así como estacionamiento manos libres, control de crucero inteligente, visión de 360 grados e incluso el avanzado sistema de asistencia a la conducción ProPilot. A nivel de info, entretenimiento y conectividad, también cuenta con Apple CarPlay y Android Auto e incluso carga inalámbrica para el móvil, todo gestionable a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas. Sobre la ya famosa base CMF-CD compartida entre Nissan y Renault, se presentan con una gran mecánica compuesta por un motor nastero de 4 cilindros y 1.3 litros, que ofrece 130 cv de potencia y 240 Nm de par máximo. Sin embargo, para aquellos que busquen las ventajas de un vehículo cero emisiones, está disponible la variante 100% eléctrica, con una batería de 44 kWh con una autonomía de 285 kilómetros.